Este lunes el gobernador de Jalisco se reunió en privado con Nancy Arteaga, madre de Alondra, quien presuntamente fue asesinada por su pareja hace dos años. En la reunión participó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien señaló que el mandatario estatal se comprometió a instalar una mesa para generar mejores resultados en los protocolos de órdenes de restricción. Habla Tania Renao Pansi, directora de Amnistía México. Instalar una mesa para hablar sobre esta política de Estado, cuál es la forma más ideal de contemplar una política de Estado integral. Lo segundo es atender las necesidades de este caso concreto a través de Nancy. Lo tercero fue una apertura para darle ejecución a las órdenes de detención que están pendientes en la fiscalía, en este caso por el presunto responsable del delito. La activista de Amnistía Internacional señaló que la entidad está por encima de la media nacional en el número de mujeres asesinadas, con 11 casos, por lo que urgió la importancia de generar políticas de prevención en este tema. Mientras sigamos entendiendo que la violencia feminicida solo se resuelve en el ámbito penal, vamos a seguir manteniendo una política trunca, una política ciega a las otras necesidades, porque hay que recordar que recientemente Naciones Unidas a través del Comité CEDAW le dijo al Estado mexicano, el Estado mexicano tiene que revertir las formas machistas en las que se relacionan los hombres y las mujeres. No utilizó eufemismos, dijo y así lo planteó las formas machistas que permean y que perpetúan un modelo de relación en la cultura mexicana. Por último, la madre de Alondra exigió celeridad en los mecanismos de protección debido a que han sido muy lentos. Escuchemos a Nancy Arteaga, madre de Alondra. Esta trayectoria de dos años me ha parecido muy lento en el proceso de fiscalía, muy lento, la orden de aprehensión no se ha llevado a cabo, él anda prófugo. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña. Gracias. Gracias.